Hace un tiempo muy largo que venimos hablando del bajo rendimiento de Genari Golovkin, la edad, sus últimas dos peleas las cuales ha mostrado carencias invisibles, hablamos de Dervianchenko y Seremeta, peleas ante retadores y en donde Golovkin no pudo mostrar ese instinto de guerrero noqueador, y en la otra noqueo pero dejando un sabor bastante amargo. Las batallas arriba del ring, las dos peleas ante Canelo Álvarez, parecen haberle dejado secuelas de desgaste y hoy es un boxeador que depende única y exclusivamente de su pegada, la cual lo viene salvando, entre comillas. Tras el anuncio del calendario de Canelo Álvarez, en donde el mexicano estará ocupado todo el año intentando conquistar los títulos que le faltan en Super Mediano, primero será el de la OMB en poder de Billy Joe Sanders el 8 de mayo, luego septiembre ante Calef Plum por el de la FIP. Esto tendrá al mexicano con bastante trabajo y la idea de una trilogía entre Golovkin y Canelo parece tomar un camino diferente y muy alejado. Antes, hablamos de hace unos añitos atrás, teníamos a Triple G peleando con mucha frecuencia, hoy se toma grandes descansos, aunque se entiende que su preparación física y boxística, más las peleas, les dejan secuelas de las cuales se tiene que tomar un buen descanso para no lesionarse en medio de un entrenamiento. Nada más para que se den una idea, Golovkin desde el 2018 hasta la fecha ha peleado en 4 ocasiones tomando un buen descanso entre combates. Canelo, por ejemplo, al ser más joven, ha peleado 5 y queda poco más de un mes para su próxima contienda, mientras que el kazajo todavía no tiene rival confirmado, aunque sí, está en negociaciones una mega pelea para él que podría costarle la carrera. Este 8 de abril cumplirá 39 años el ex monarca supremo de las 160 libras, respetado hace algunos años por todos, temido por muchos. Nadie quería cruzarse ante él arriba del ring y cuenta la historia que un boxeador que hoy es el mejor libra por libra, o posiblemente el mejor libra por libra, dejó el título en el escritorio para no enfrentarlo, alegando que ningún organismo le ordenaba que hacer. Imagínense el escalofrío que generaba este hombre, que pega como un peso completo y soporta castigo. Hoy, lejos de aquellos días de gloria, siendo campeón mundial mediano de la FIPS, se encuentra en las últimas. Claro, hablamos de peleas grandes. Una oferta les llevó a la mesa la de un peleador salvaje, que no respeta arriba del ring y en su último compromiso, como rival en común de Gennari Golovkin, a Derevyanchenko le dio una paliza desde el primer asalto al 12. Hablamos de Germán Charlo, quien en cada pelea viene mostrando una fiereza a la corta distancia que da miedo. El estadounidense, campeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo, ya que Canelo es el franquicia del CMB, tomó la determinación de no subir a 168 libras para enfrentar a David Benavides y buscar un duelo grande en peso mediano. Quiere unificar ante Gennari Golovkin y se puso arriba de la mesa esta pelea en estos momentos. Está en negociaciones y podría darse para junio o julio de este mismo año. ¿Dónde diablos está Gennari Golovkin? ¿Por qué nadie habla de él? Sigue siendo de primer nivel. Si no puedo conseguir a Canelo, al menos puedo conseguir a Gennari Golovkin, ¿verdad? Querrás verme probarlo, dijo Germán, desafiante, buscando esa pelea que podría ser una guerra arriba del ring. El interés puede ser mutuo. Gennari Golovkin necesita una pelea de unificación, necesita una pelea grande si quiere mejores bolsas y tendrá que arriesgar si quiere ganar. Germán, por su parte, está básicamente en la misma posición. Si quiere a rivales grandes, de nombre, buscar pelea de nivel, necesita a Golovkin. Esta pelea sería para mí una locura. Sería muy buena por los estilos de ambos, pero después de ver lo que le hizo Germán a Dervianchenko, puedo decirles, y con total seguridad, que corre mucho riesgo de sufrir en toda la pelea a Gennari Golovkin. El gemelo pega, se mueve, tiene una estamina muy buena para pelear los 12 a la corta distancia. No quiero decir que Golovkin no tenga nada, pero a esta edad lo único que le queda es su pegada, la cual marca una diferencia y hasta ahí no más. En sus dos recientes combates vimos que le cuesta y mucho acabar con sus rivales y no tiene otro estilo. No es que puede boxear para llegar a las tarjetas y ganar ampliamente, usar su distancia, un solido jab y decir, bueno, vamos a pelear para ganar por nocauto de decisión. Ese no es Golovkin. El kazajo es un peleador que da espectáculo y pelea siempre a una distancia corta buscando el intercambio continuo y le puede jugar una muy mala pasada ante Sherlock, quien tiene dinamita en las manos y lastima con cada golpe que lanza. En lo personal y con todo respeto, se me hace una locura esta pelea. Sería buena, por supuesto, un peleón de punta a punta y entretenida para los fanáticos, pero este choque podría significar la carrera de Gennari Golovkin.